Hola chicas, bueno hoy el vídeo va a tratar de cómo me aplico la base de maquillaje líquida con mofeta es una petición que me quedo sin voz, ay perdón es una petición de una suscriptora que se llama Laurina Sweet me parece si me equivoco o algo te lo pondré por aquí y bueno os voy a explicar lo que voy a usar primero me pondré un corrector, ahora llevo ya la crema hidratante puesta me voy a poner un corrector, usaré la mofeta de Kiko que es la que os enseñé en un vídeo anterior y utilizaré la base fluida de Essence, Soft and Natural bueno, normalmente yo esta base me la aplico con las manos y entonces el corrector me lo pongo después porque me da la sensación que si no lo arrastro, pero como lo voy a aplicar con mofeta pues vamos a hacerlo como se supone que se tiene que hacer aplicamos el corrector luego a lo mejor necesitamos volver a aplicar, vale? pero bueno corrector aplicado, ahora la base nos ponemos un poquito aquí en la mano cogemos nuestra mofeta me han dicho que es muy suelta está un poco warry me han dicho que es muy suelta y yo es que no la puedo comparar con otra porque no tengo pero si que es cierto que es bastante sueltecita pero bueno, me sigue soltando pelos no sé, alguno que otro cae bueno, ya los veréis en mi cara hacemos así la mojamos y empezamos ¿veis la de pelos? se me va a quedar calvo al final echamos un poquito más de base holín me está haciendo quedar mal la brocha normalmente no me suelta tanto pelo será que se ha puesto nerviosa porque la estoy grabando en la cámara bueno pues este es el resultado yo no sé si notaréis mucha diferencia con la cámara porque es que me está dando la luz del día en toda la cara y se me están viendo mis super ojeras, mis super granos y mi super cara de muerta pero yo sí que me noto diferencia a ver tengo que deciros, esta base no es que sea muy cubriente yo me la ponía con las manos sí que es cierto que con la mofeta queda más ligera con las manos queda más compacta más densa la base pero bueno que la aplica bastante bien la verdad es que no sé ya lo habéis visto se difumina en un momento yo sí que me lo noto puedo llegar a todos los rinconcitos así de la cara mira por todo por aquí y por aquí bueno no sé es que por llegar se puede llegar a donde queramos ¿no? me vuelvo a aplicar corrector y bueno ya estamos listas para maquillarnos para los ojos ¿vale? para delinearnos los ojos y todo eso espero que notéis la diferencia yo sí que la noto la verdad me veo rara porque no llevo los ojos delineados ni nada de eso pero ya no tengo tanta mala cara ¿no? ¿qué opináis? bueno pues este es el como me aplico yo la base con la mofeta de Kiko ¿vale? pues nada chicas espero que os haya gustado si he hecho algún paso mal o algo o lo hacéis de otra manera comentármelo y así pues nos vamos enseñando cositas las unas a las otras ¿vale? bueno besito guapas chao chau 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 Gracias por ver el video.